Gracias a una efectiva y oportuna redacción del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra dar con la captura de un sujeto de 24 años de edad por ser el presunto responsable del delito de homicidio y lesiones personales. Personal del CAI Mirolindo, atienden de manera oportuna y logran interceptar en el barrio Las Orquídeas a este individuo, quien presuntamente hiere con arma de fuego a dos ciudadanos de 19 y 28 años de edad. Siendo trasladados a un centro médico asistencial, lamentablemente una de las dos personas fallece. En búsqueda y localización se le incautan una motocicleta al capturado, teniendo en cuenta que éste se movilizaba en ella y fue presentado ante la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía General de la Nación, seccional Tolima. Desde la Policía Metropolitana Ibagué, continuamos comprometidos día a día a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a través de todo nuestro componente humano y tecnológico. De igual forma, invitamos a la comunidad en general a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 123. Dios y Patria, es un honor ser policía.